Quiero contaros cómo fue mi adolescencia. Porque no fue fácil. Yo con 15 años fui muy reverde. Tenía muchos problemas con la gente de la calle, con mis padres, con la policía. Mis padres ya no pudieron más conmigo. Y un juez decidió que yo me internara en un centro abierto de menores. Acá fue un lugar donde yo estuve un año de mi vida. Del que tengo recuerdos tanto buenos. Porque yo con muchas de las niñas con las que yo estaba las me llevo bien a día de hoy. Y me hablo con ellas y tenemos buena relación. Pero malo por otra parte porque, por ejemplo, no me dejaba encantar. Estaba barriendo, por ejemplo, y estaba tatareando y no me dejaban. Porque sabían que era lo que más me gustaba, era mi vida. Aunque era un régimen muy estricto, yo recuerdo cuando venía mi gente a hacerme visitas. Y recuerdo también estar jugando con mi hermano. Ir al parque, dar paseos. Comer un helado. Y bueno, y esto lo cuento ahora por todos esos niños que están, que se encuentran en esa situación ahora mismo. Y pues para decirles que yo he pasado por ahí, que sepan que para adelante siempre se puede salir, se confía en ti. Si te proponen una meta, como por ejemplo en mi caso fue la música. Y decirles que siempre amanece. ¡Aplausos! Una vida que no ha sido fácil, pero de la que ahora estás orgullosa. Claro, por supuesto. ¿Siempre amanece? Siempre. Siempre hay una esperanza. Y para ti ahora el sol luce cada mañana y quizás con más intensidad que nunca, ¿no? Por supuesto. Me ha llamado mucho la atención, Julia. Me ha dado muchísima pena. A mí se me ha roto el corazón cuando te he oído decir que en ese lugar en el que estabas internada no te dejaban cantar. No, no me dejaba. ¿Por qué? Pues no sé. Tenía que estar barriendo y tengo que concentrarme en barrer. Y si estoy limpiando, estoy limpiando. Y si estoy haciendo una cosa, estoy haciendo una cosa. No puedo hacer dos cosas a la vez. Y menos eso, porque era lo que más me gustaba. Entonces no podía. ¿Tú crees que la música, de alguna manera, el querer cantar, el querer realizar eso, a ti te ha ayudado mucho? Claro. Es posible que estemos hablando de que la música, algo tan sencillo, que todos tenemos al alcance de nuestra mano, que tus compañeros cantan aquí, que todo el mundo canta en su casa, algo tan al alcance de cualquiera, a ti te haya hecho ver el sol cada mañana. Exactamente. Hay algo que te sale del corazón. Y tú cantas lo que sientes en ese momento. Enhorabuena. Gracias, María. Enhorabuena, Julia. Porque, mira, te voy a decir una cosa. Hay que tener dos pares para reemprender una vida, escoger un camino y además decir, señores, hay otro camino. No cojáis el chungo. Coge el bueno. Dime, Rocío. Me gustaría decirle, Julia, que hemos hablado mucho, hemos tenido conversaciones muy largas las dos y yo creo que están de acuerdo el resto de mis compañeros que eres un ejemplo a seguir, que se puede cambiar, que hay que luchar por un sueño y que eres muy linda y que sigas cantando porque no nos prive nunca de ti. El ánimo y, sobre todo, el cariño, el cariño de tus compañeros. Hay mucha gente para las que sois... Y aquí ya llorando, María. María, eso es que es muy sentía. A mí, dejarme... María, eso, ¿tú le quieres decir algo? Yo nada, que las quiero mucho, ya está. Pues te quiero yo. Bueno, pues sois importantes para mucha gente, tú también, pero sin lugar a dudas eres importantísima para la persona que está al otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Conchi. ¿Perdón? Con Conchi. Conchi. Mi madre. Tu madre. Tu madre, que ha sido ese bastón importante en tu vida. Bueno, habla con ella, habla con ella. ¿Qué le quería, Conchi? ¿Qué le quería decir a su hija? Que siga como va, que va muy bien. Que no se preocupe de nada, que la vida cambia. Que la quiero. Venga, pasa, pasa. Venga, pasa, pasa. Están muy guapas. Están muy guapas. No, ya ve o no. Venga. Bueno María Buenas noches Habéis tenido vuestras rachas Vuestras etapas, unas mejores Otras no tanto Pero afortunadamente Julia ha podido Realizar su sueño Está en un camino que le gusta Nos hace felices a mucha gente Pero has venido para decirle algo Algo importante Escucha, es tu madre Que te quiero Perdóname si algunas veces Soy un poquito triste Pero si es tu madre Solo quiero que sigas bien Conchi, le damos la enhorabuena a Julia Pero también te la damos a ti A una luchadora mía También te la damos a ti Pero para que uno se convierta En luchador Hay que darle las armas Y tú se las has dado Y se ha convertido No en una luchadora Sino en una auténtica guerrera Ese sufrimiento Del que has tenido que padecer Ahora tiene una recompensa Y verla bien Y verla feliz Supongo que es lo que te llena Verla que se va superando Cada día más Cada día se supera más Es una niña muy fuerte Y he tomado el tiempo de ella Claro Ella también es muy fuerte No se da los valores que tiene Que tiene mucho valor Y no se lo da, María No se lo da Es una luchadora Conchi Lo he dicho Enhorabuena Muchísimas gracias por estar aquí Enhorabuena a ti, Julia Gracias Ya no por ese verde Que al fin y al cabo Yo creo que es una Es una anécdota, ¿no? Es una anécdota Para todo lo que estamos Viviendo esta noche Ay, qué rato, María Qué rato nos da Vaya los ratitos Que nos hacéis Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Con el verde Vamos a quedarnos Con el verde Como el traje de ella Que nos conviene Este aplauso Conchi, Julia Es la compartir Para las dos Gracias